Concepción que tiene la ministra de lo que es la educación, es decir, que la educación la tiene que llevar a cabo el Estado y no reconocer lo que viene en nuestra Constitución de que las familias y los padres pueden decidir la educación de sus hijos. Ese es el resumen. La ley esta, evidentemente, quiere acabar con la meritocracia, quiere acabar con los colegios concertados, quiere acabar también con la educación diferenciada, quiere acabar también con los colegios con necesidades especiales, es decir, todo lo que sea libertad de educación de los padres y de las familias con respecto a sus hijos es un peligro para este gobierno y volvemos otra vez a lo de antes, es decir, colocar sus prejuicios ideológicos ante una cuestión, ellos quieren controlar la educación, la llevan controlando desde hace mucho tiempo, desde tiempos de Maraval y Rubalcaba, es decir, ellos ya hicieron un cambio de paradigma con respecto a la educación y ellos quieren controlar esa educación en ese consenso progresista y cada vez van avanzando más, es decir, cuando antes decía Borja, es que estamos ahora mismo como en una cuestión de que vamos para adelante o vamos para atrás, esto yo creo que es una lucha constante que han estado haciendo estas fuerzas de izquierda progresista constantemente y al final pues ahora ya automáticamente ya no tienen ningún tipo de prejuicio ni ningún tipo de freno y quieren acabar directamente con la educación concertada, quieren acabar con la religión, quieren acabar con cualquier viso que puedan tener los padres en relación a la propia elección del centro educativo, por lo tanto, pues bueno, es la consecuencia de muchos años de dejación y al final han ido ganando terreno y al final aplican sus prejuicios ideológicos a la realidad y como no se han encontrado barreras, pues ahora mismo ya están unidos con Podemos y ya automáticamente van a aplicar el liberticidio con respecto a la educación y los padres ya no pintamos nada si es el Estado el que tiene que educarles.